Como otro de tus instintos, del que vagamente tú podrías renunciar En tu mente hay una necesidad de opinar sobre los demás Cuando se cuentan dos personas o más gente en una conversación casual Tu lengua se empieza a calentar, a punto de disparar Y es puro talento conocerse toda la intimidad De artistas y famosos y gente popular Todo lo que a ti te interesa, vaya sorpresa, es la vida de los demás Has quedado con tus colegas para cotillear Porque has abierto todas las puertas hacia un mundo que no puedes ni imaginar Ya eres la maruja moderna de la área digital Destripar con delicadeza las vidas ajenas es algo fundamental Para mantener tu vida social, fomentar tu vida social Conversaciones picantes que describen con detalle una infidelidad O cualquier secreto sin confesar, son de un interés general Las redes sociales, gran avance para la humanidad Que compartieron su arte para marujear Todo lo que a ti te interesa, vaya sorpresa, es la vida de los demás Has quedado con tus colegas para cotillear Porque has abierto todas las puertas hacia un mundo que no puedes ni imaginar Ya eres la maruja moderna de la área digital Y no te sientas culpable, me imagino que ya sabes con seguridad De quien hablan hasta la saciedad Tus amigos cuando no estás Todo lo que a ti te interesa, vaya sorpresa, es la vida de los demás Has quedado con tus colegas para cotillear Porque has abierto todas las puertas hacia un mundo que no puedes ni imaginar Ya eres la maruja moderna de la área digital Con ella, a ti te interesa, vaya sorpresa, es la vida de los demás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.